I love you, Dr. Nale! El grupo de ellos más importante en la actualidad, Daniel! He aprendido que mientras estoy vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Otras amistades a la más sincera la llevo en la lista O con los amigos los que me ayudan Al final de Dios se presenta Al final de Dios se presenta A los revolucionarios de la música norteña Nunca sabes de pobreza se has vivido entre riquezas Muchas veces la cabreza nada ayuda aunque le piensas Originarios de la miracula de la revolución No amaneciendo ni a beber Ni en la labor a donde me crié San Pedro de las colonias Coaduelas ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! Voy a un caos borracher Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas ¡Sé, sí, sí! Ser increíble Te vas a arrepentir cuando venías con otra Al vernos de la mano un beso A mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos no tolero Y nunca se cree Me gusta con un cocupe de cabrones Me quitará bonito en la pizca de algodón Son gallos que doy de cepa de punta Y me quieren hablar Dicen que no soy igual Me querían ver ponchado y en una rectita les pedí un honrón Reconocidos como Las nuevas voces del corrido ¡No, no, 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 no Me gusta hablar de más Y si me dirán seré no esa escuela Estoy listo para trabajar No tengo tiempo de entrenarme Me gusta andar con envidia En la batería De Montemayores Animación Buenas noches amigos de California Esta es la historia de Martins y señores A ver si en frente en California está de fiesta ¡Se lo sabe! Mi hermano amaneciendo bien de ver ¿Dónde? En la labor con debe que Rancheradas y caminos pa pasear Soy de sombrero con debe ser ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuerte! Tengo muy cara a mi pecas Tengo marcada mi esencia Traigo crianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apuntallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado Aunque en aquella casa donde el amor me manda como resaltado A ver si siempre está cantando con vosotros Dice, hay chicas aunque lleno de solor Soy buen gallo por la pizca de algodón Con caballo y chaparreras al estilo rancherón Corre el camino, se vea, se vea, se vea, se vea ¡Eso, viejo! ¡Eso! ¡Eso, viejo, viejo! ¡Eso! ¡Y arriba con mil no, señores! ¡Vamos! Los frijoles y tortillas de mi mamá Lo mejor que ha probado me pagará Son regaños, no se me van a olvidar Ni respetas para que me sopa cuidar ¡Vamos! Fue la que me trajo el mundo Y de eso me siento orgulloso Por lo mejor, hombre de bella, aunque de morro siempre vive en mi espaldoso ¡Eso, viejo, viejo! ¡Eso, viejo, viejo, viejo! ¡Eso, viejo, viejo, viejo! ¡Eso, viejo, 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 viejo! ¡Eso, viejo, 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 viejo! ¡Eso, viejo, 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 viejo! ¡Eso, viejo, viejo, viejo! ¡Un mezcal entre la raza! Ahora el camino se llega siempre A la gente que ya está atrás La raza de Sombrero Bienvenido, muchas gracias Y rápidamente la siguiente historia Ahora tenemos un corrido Que fue el punto de lanza hace varios años ya La gente lo ha aceptado bastante bien Hasta que las veces lo cantan Se llama vida ventajosa Pariente Y aquí les entregamos Esta historia para ustedes Queremos que todo le cante con nosotros bien fuerte Dice, tú te sabes Muchas veces en la cabeza nada lloran Que le mire Dice, tú te sabes Yo estresaba mi guitarra Exhibiendo la bandesa Las ofensas son la fuerza Que alimenta mi tristeza Allá va a charla ¿Ven qué dice? Lo que gusta es el corriente Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Que se escucha ¿Ven qué dice? Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Dice, díganos que les doy mi mano Échense un grito La vida es mi bicicleta que nunca se me arranca Dice, díganos que les doy mi hermano Mi mujer se queda conmigo El cual no es condición Aunque ahora ya comemos carne en el plato Siempre hay frijón Síganle cantando, dice El lado bueno de mi eres Eso Mejor mi cuenta con reservirme con quienes fueron reales Dice Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Dice Aquí les dejo mi corrido Muchas gracias mis amigos, gracias La raza de sombrero, arriba del sombrero señores Mira parientes, hace un poco, bueno ya tiene rato también ya lo grabamos Claro que sí compañero, mucho efecto ingeniero Hay un pedazo por ahí, que mi papá donde me dio un consejo por ahí Me dijo que nunca se nos olvidara nuestro pueblo, nuestras raíces De donde nosotros venimos parientes San Pedro Coahuila, arriba México Para toda la raza compañero La gente, la gente que porta sus raíces muy en alto se llama Mis raíces Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con el medio Si de frente viste respetar y por respaldarte la tarde vas a ver que así es la vez Si nacimos entre chiva y vacas para que se me alocena Ahí va, ahí va Al girar te calles encerrar y a la raza que se me alocen Al girar de calles empolvadas con jodanas y alalada aterrados se condenan Quiero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo ¡Viva México! ¡Arriba la raza mexicana, sí señor! Los canales y caminos reales, los canales y locales fueron prates de veredos No soy hombre de mucho pelear, pero a poderme cuidar, para eso me cargo un tierrito Y al respecto al grande y buen amigo, y en caliente se los digo Yo nunca me atraso, somos ofrendos, payasos, verdaderos, rancheros y corporales Mis viejones que me cuidaron, buena crianza me encontraron, y respeto es la misma También me dijeron, ponte trochas y quieren hacerte mal ¡Viva México! 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 A mi compañero Muñoz, un servidor, se lo queremos cantar a ver qué le gusta a la gente. Porque esto se llama, se llama el mensaje. Hemos subido esta historia, muchas gracias. De las historias claras para ustedes, señores. Esto se nos abre. Y adelante de borracheras. De bicotes y de envidias y de gente traicionera. Y el amor ese que voy a. Echándome con las más buenas ya brindé por todas ellas. Y acome hasta quedar lleno. Lleándome deseando un taco y se los platico de relo. Con mi casa fue el terreno. Y ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fui bueno. A ver si es cierto, ¿eh? Y ya fui guata y a mi dios. Y pedí que de cabrón, hoy cagué mi personaje. Pero tengo mi razón. El pegar el corazón. Y que si entre mal te paguiste. Estos días no sé qué piensa la gente. Porque ahora los amores ya te cambian. Y ya lo estamos. Échese un grito. ¡Oh, oh, oh! Y arriba Juan Guila como en Chicago. ¡Qué no hay! Vamos a hacer un cantado más fuerte. Díse. Hay amigos verdaderos. Y otros que son camuflaje, de oveja, pero son perras. ¡Sí! Se los cuento con las de. Que la mano los capeta y se miren con los monedos. Y el rap al que la trabaje. ¡Sí, señor! ¡Adiós! No vaincon las injusticias de la incómoda coraje. ¡Necríben al jodillo! Si yo haga gente de ladrillo, haga caso a mi mensaje Y se va a ser Y yo voy a dar tu opinión Y puede que deja broma y que de mi persona Pero tengo mi razón En pegar el corazón y que siempre mande pa' mí Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos de verde ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡A la gente que se quiere saber algo! ¡Mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡De tu equipo! ¡Arriba, cocares! ¡Arriba mi equipo! ¡Quiero escuchar esto! ¡Arriba las tóxicas! ¡Dale, sí, señor, el equipo de Poncho! ¡Cabañeros! Los que están tomando y andan de fiesta en esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están los cabrones y bajos? ¡Sigue mi compa el vuelo por este lado! ¡Arriba el sombrero de los borrachos viejones! Y rápidamente avanzamos en la siguiente historia ¡Esta se llama... ¡Se llama el borracho! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias a todos! ¡A la gente que acaba el comando! ¡A la sacana de fiesta es todo para todos! ¡A la gente, señores! ¡A saber! La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán siempre seré mi borrachero ¡Gracias! Y la vida se acaba Por eso en la colgada siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto Son poquitos pero viales Uno que otro compadre Dice Los cuidados del amo ¡Gracias! Y aquel que batalloso ¡A la gente, hermano! ¡Eso! Mi misterio es de verma Yo la doy si la respeta ¡A ver si siempre está cantando! ¡No lleva para rica! ¡Viva la quiero flores! ¡No lleva para rica! Sé que hay muchos amigos Que nomás son miedos enteros El saco en la humildad Lo bueno es serentidad Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo ¡Eso! ¡A ver si no te dice! Hoy yo te hago rachel Mi gesta ya está llena De amistades verdaderas Y aunque el rayo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me cae ¡Qué ver! Amigos del ranch Y aún se me va a despegar El grito de los borrachos Y sí, y sigo siendo el mismo señores El mismo borracho Y tú lo vas a darle Vamos a seguir cantando Cuando me pide paro Cuando he estado en mi mano Y le he sacado lo que me Lindo por ser borracha y ser humilde y abalendo Siempre en el sol abriendo La vida es un momento Que me vaya bien, jamás lo andamos resumiendo Por eso es el que acabamos cuando dice Venga papá, rica Pero no quiero hablar Sé que hay muchos amigos que no más son de a meter El saco no me diga Lo bueno seré mija Que aunque ya sea de abajo sigo siendo el mismo arriba Y yo te aborra ayer Mi beso ya está lleno de risa desperdatera Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Y sí, y esa noche me dan Con amigos en el aire Que aunque me lo requitan El grito de los borrasos Muchas gracias a todos los amigos por estar esta noche Cantando con los borrasos Juan quiere escuchar las racitas Arriba las mujeres Las tóxicas Vamos a echarnos la tóxica Para todas las personas que van a pasar Y una vez Arriba las mujeres Se llama Se llama tóxica Otra vez la misma situación Y sin motivo y sin razón A pelear por una tontera Que por ejemplo en eso no sonó Que era quien diablos remarcó Y que emocionó a su amiguera Dice, dice, por qué Puede ser Que quizás tenga razón Y me caché este cabrón La neta neta que no era A ver si eres Tóxica Y fuerte Vamos Por tu sonrisa y tus saquitas la talé No me importa si es tóxica Otra vez Me maneje eso Se lo hace a Ra Que no se aguanta Para todas las mujeres Escuchen fuerte Tóxica El grito de las tóxicas La culpa la tiene el celular Que quien recibe en Instagram Y te repara con la isla Si quieres borrar mi reflexión Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que este Dice, fuerte, fuerte Parece que este amor ya te aburrió Y te buscas una razón Nomás pa' mandarme al infierno Por tu sonrisa y tus ojitos la talé No me importa si es tóxica Otra vez Me maneje eso Se lo hace a Ra Que no se aguanta Por tus besos A ver si es cierto Tóxica Muchas gracias Muchas gracias Mujeres Con todo respeto Y adiós las mujeres Para todas las mujeres Muchas gracias Vamos a avanzar rápidamente A seguir lo que está haciendo Oye cojones Cuántas bebidas Cuál quiere escuchar la receta Cuál quiere escuchar en esta noche Digo me Cuántas bebidas Cuál quiere por este lado Cuál Cuál Quítalo fuerte Quiere me vale madre Me vale madre Mira Vamos ya lo pregunto el millón Ok Vamos riendo Y vamos a echar Vamos a echar Este bolerazo Que grabamos En el disco de boleros Una rienda Para todas las mujeres Arriba las mujeres Se llama La pregunta del millón Y arriba las tóxicas Y pensar Que lo nuestro promete Y aunque se quede Saber Y no te voy a ver Se lo sabe Pensar en lo que puedo ser Y se quede A ver si es cierto Y aquí la pregunta de mi Dios Y el jugo La culpa Todo Dios Fue siempre sobrado A ver si no me diste la razón Y que se son todo Debo hacer Si volvemos a buscar Teotra volver Y mi pelo cebado A ver si no me diste la razón O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa De la negación No sé si me quieres Solo en la luna Y me duele un chingo A ver si no me diste la razón La pregunta del millón ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Y pensar Que tal vez esto no era matar Pero los planes cambiaron Tanto que tú cambiaste Tanto que tú cambiaste Tanto que tú cambiaste Por ahí quedarte Y yo no sé Y yo no sé ¿Por qué? Porque de querer Y aunque se ve que no te Puedes arrojar Y no se verá Y aquí la pregó Y un cubo loco Hoy sale sobrado Pues no viste el abrazo ¿Y qué es eso que me llevo a hacer? Si voy a buscarte o no voy a ver Y me quedo secado O tal vez que voy a mi correr Estoy en el campo de la negación No sé si me quieres o me plalo Y me duele un chingo ¿Qué cosa? La pregunta del millón Valles amigos, muchas gracias Por estar cantando esta Y tantas canciones que les he dado Muchas gracias Rápidamente Vamos a bajar en este noche con la poncho Quiero ver los celulares de todos Quiero ver los celulares de todos Señores, el escenario Quiero que saquen los celulares todo el mundo Todos los celulares prendidos Los celulares prendidos señores Vamos a subir este video a redes sociales Para decir que el mejor público está aquí Enfrendo California Así que ven al escenario Vamos a cantar un corredor Todos los celulares prendidos aquí adelante La rosa que está allá atrás La gente que está por aquel adicto Saquen los celulares Porque esta historia musical Usted le ha hecho un exitazo Que antes ha pasado frontera Ayer queremos decir Que el mejor público es el de Fendo California Así que saquen los celulares Compréndanlo porque en esta noche Desde San Pedro de las colonias Compréndido a México Completamente en vivo Para cantar Grandes corridos señores y historias Ellos son La nueva voces del corrido Completamente en vivo Los dos carnales Veneveno Hay que escucharlo para todos Bonitos, parejitos Carnal Vámonos carnal Fue revisado en el pasado Llegar a la que me importa Dice Que si no cabrón Y el venido a barco Y muchas han tratado Y no haré este patrón Amigos de Fendo California Raza Mexicana Regálenme un grito ¡Vamos! 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 ¿Lo saben, señores? Música Música Vamos a seguir cantando, parejitos y fuerte Pero que tanto es el tipo, una paluca de mí Así será más, para mis amigos Cuando no hay dinero, ya les he querido Se ha agradecido No tengo necesidad de mi hija de mi hija de mi hija Y bueno, todo eso va Todos Esa no es mi clase Ya que aquí estoy para Se me dio el pensamiento Y de los que se fue Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro que al cielo Y llevo su recuerdo ¡Muchas gracias! Gracias por hacer este tema ¡Gracias! 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 La siguiente historia musical es un corridoazo grande Y con todo respeto Para honrar como siempre a cada presentación A nuestro compañero En mi batalla Mi compañero Lamentablemente ya no se encuentra con nosotros Pero todos los días lo recordamos Y todos los días le cantamos este corridoazo Mi compañero Ahí te va tu historia A tu corrido Ahí te va Panchito ¡Ai te va el cielo! Desde el tren de California Ahora canto en el corrido voy a quitarme el sobre Personaje muy querido Personaje fresco Beso el chito a ser mi saludre completo Cariñoso con las aguas Soy un amigo por supuesto Departivo trincón Si volto a leerlo Para la cabeza Su destino Y era otro Rolarse en la fisiquidad Siempre coge los caprichos De esa buena Digo poncho Trae la escuela de la vida De un barrio Trae el señor Y yo no me le reje un gallo Así la cuenta francés Respecto mucho a los hombres Por eso es que no son hombres Yo sé Bueno amigo Por eso es que soy un hombre conocido Dice por aquí no Al equipo no me fallo Me siento comprometido Y yo no soy un montanero pero aprecio mi trabajo Hay faltada y suplemada Sabe que estoy al chingazo Y respeto señor No hay mal un abrazo Y no presumo que no es nuevo Pero sé que no es verdad Si me ven jugando un gallo No me haces para relajar Si señor Y no me llevo con cualquiera No me gusta relajar Si Al viejo ni para mi señor amar Y me trajeron al mar No te digo como pagare Y nos canaveran portando Un estilo preso Y me trajeron al mar Y me trajeron al mar No te digo como pagare Y nos canaveran portando Un estilo preso Y me trajeron al mar Nos tenso a la vuelta chavalones que vestir Que esto me escucha Por aquel ladito, están pidiendo el envidioso Tenemos un corriazo por ahí que ahorita escuché que querían De los corridos grandes, de los corridos nuevecitos Primero me vale madre Propiamente en esta noche, esta historia Esta historia La cantó, la cantó el campo el güero de puro gusto en las redes sociales Y se hizo un axitazo, ahora lo como poncho A ver si la saben Así que en esta noche, quiero que especialmente Todas las mujeres, la canten con nosotros Porque esta lleva por nombre, en la voz del güero Se llama, me vale mole Me vale mole Que estén saliendo por la competencia Que tus amigas, no sean buenas y buenas Y te lo vendan como un buen partido Y yo no estoy ardido Que a mí me vale más Que estén saliendo por la competencia Y a mí me vale más Que estén saliendo por la competencia Y si aún no hay más, que te lo vendan como un buen partido Yo no estoy ardido, y a mí me va de mal Las atenciones que te da el beso, si no dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buenos días, y por dar las causadas Y a mí me vale madre que amanezcas en grado Esta es la prima que por interar y van a demostrar Que enterándote con lo otro, no yo puedo dormir Otra vez, otra vez Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que si aparte a la boda que te está gratisando Con el Jesús en la boca, por ahí debe estar tu madre santa Que el sonido no se aguanta Échase un grito ya Échale, déjalo Y a mí me vale madre que te comparecen con una cualquiera Que te levanten por la carretera Seguramente para provocar Seguramente para provocarme y para encabronarme Y a mí me vale madre que amanezcas en grado Y a mí me vale madre que amanezcas en grado Con el hombre que no amas porque estás deshumicada Y a mí me vale madre que amanezcas en grado Y a mí me vale madre que te estén utilizando Y que si aparte a la boda que te está gratisando Con el Jesús en la boca, por ahí debe estar tu madre santa Al morrer, nueva noticia de la señora Que el sonido no se aguanta Muchas gracias a los 10 amigos, gracias por estar cantando Yo soy rico Yo soy rico Yo soy rico El terreno de Buenos Flores que está pendiente Con ese corrido El abuelo que no puede ser Cuantos negros Para la raza de San Pedro Para la raza de La Laguna Arriba la Comarca Lagunera Amigos viejones Así nos va parientes Avancemos con un corrigazo que se llama El terreno de Buenos Flores Yo soy rico Se llama Yo soy rico Porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Y si Por la colpono me rasgo muy diferente ¿Sabes? Hoy lea Aquí todos ya comemos Y aquí seguimos abajo siendo pobres Tener un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre ¡Qué cosa! ¡El sol! ¡Eso, chavallones! Y lo demás nos vale madre, sí, señor ¡Uno, dos, carnales! ¡Y arriba a todos los californios, señores! ¡Síganle cantando más juntos! El tesoro verdadero solamente son mis viejos ¡Dice! Un abrazo, una nariz y un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo ¡Dice! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre ¡Que se escuche fuerte! ¡Que se escuche fuerte! ¡Lo demás me vale madre! ¡Muchas gracias mis amigos! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Hay que lo! ¡Hay que lo! ¡Soy rico! ¡Compo aguero, está pendiente al terreno de Abuelo Flores! ¡Está pendiente al millón! ¿Está pendiente al abuelo también, parientes? El estrés ¡El abuelo! ¡Mira! ¡Dígame! ¡Ahora cantarles el corrido del abuelo porque yo sé que todos tenemos un abuelito aquí! ¡Arriba! ¡Los abuelos! ¡Arriba los abuelos! ¡Arriba los abuelos! ¡Arriba los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Arriba! 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 Hoy le vamos a cantar un corrido dedicado a uno antes, especialmente al final. Esta historia la compuso mi compa El Güero, especialmente a su abuelo Chencho, con todo el cariño de su abuelo Lías. Y en esta noche, para todos los abuelos presentes, los que están con nosotros, levanten la mano. Los que están en el cielo, vamos a cantarle con todo el corazón. En esta noche se llama El Corrido. Con un beso que recibe el señor hoy, un saludo de apretón, aunque tiene manos alzadas. Y la va a cárcel hizo bis, albañizo bueno bis, y muy duras de que fueron sus jornadas. Ay, que va querido abuelo tu canción, ahorita que estás presente, soy el más afortunado. Tu mirada más reflejé, usted dijo pariolet, y en la vida siempre con casi abusado. Y que tienes ya la fiesta de algodón, me llevabas para mi animación. Y emocionas, ¿sabes? Y aunque no me hubiera quedado a morir, a mirarte para mirar una canción y verte pegándola de yo. Ser tu nieto es la aventura más perfecta, aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta. Y sal para arriba de tu gran barriga, y escuchar de ti bastantes historietas. El viejo que me cargaba entre sus brazos, él no tiene competencia. ¡Arriba los sabedulos! ¡Muñuelos! 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 Muñuelos, no te preocupes por favor, mi abuelita está compita por el que uno se respostó. Unas hijas muy hermosas, fue su fruto cosechado Y pidió que mi respeto se ha ganado Pero yo te quiero ver, resumiendole los nietos a todo el que se te aviva Y ya la gente se imagina, lo que trato y lo que digo Abuelito siempre quédate conmigo Y que te decía la pista de ánimo no Y me llevabas para mí era una emoción Y yo que no me hubiera quedado morir A mirarte tal a liar una canción y verte pegando ladrillón Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarrarás el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu brazo arriba Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba en tres brazos Él lo tiene con de fe Amables amigos, muchas gracias Para todos los sobritos presentes en esta noche Ha quedado complacido, gracias Y de ver, ¿quién quiere escuchar la raza? ¿Cuál quiere escuchar por este lado? Felicidades a su esposo en el cumpleaños por allá ¿Cuál quiere? Gríteme fuerte ¿Cuál quiere? El envidioso El envidioso El terreno El terreno de fueron flores Estaba en estrés En estrés Al millón El éxito Vamos a complacer, pariente Vamos a ver el terreno de fueron flores Está pendiente, se llama El terreno de fueron flores, señores Y yo voy para adelante y voy sin frenos Y que me sigan todos los buenos Y yo no doy espacio en mi terreno Porque me saldrán de miedo Como dos robos Soy agradecido Si ayudaron No, presta atención Si me agiraron Soy Hombre que sigue trabajando Voy arremocando Por eso atraen con eso Dice Hay muchas personas que no saben acertar Y pichan y cachan y me dejan bajar Las cosas son tan que se las sabe ganar ¡Ayuda, chavales, chavales! ¡Essa, señores! ¡ looked biliyor a ti, sí, señores! ¡Pero los vale! ¡Pero asufís danse! ¡ pursuing ropa de nada! Aún que traigan los mismos zapatos He Con muchos sueños para ahogarlos ¡Que muchos me quieren avoth ¡Oy, me nombre rajo cuerpo! ¡Que aprendí el carbón! En este camino no hay amigos Señora María un día me dijo Que algunos se abandran contigo Siempre se acobrechan de tu noble corazón Hay muchas personas que no saben aceptar Ni pichan ni cachan y me dejan batear Las cosas son cualquiera se las ha de ganar Aquí las cosas siempre las hacemos bien Si tenían duda ya miraron quién es bien Y nuestra gente sabe que estamos al cielo A la gente de Corridazo que le gustan las historias Gracias por favor Corrido pariente El himno de los dos carnales Rápidamente avanzamos en esta noche como a Poncho A uno riendo Y la siguiente historia quiero que todo el mundo la cante con nosotros Vaya va Porque en esta noche Frendo California Va a cantar el himno de los dos carnales Y completamente en vivo Aquí te lo entregamos Otras amistades a la más sincera Las que juegan listas O con los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvide Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Échese un grito, grito Estupendor Ya no han sido educativo No quieren lo que venden Queremos que la garganta va con nosotros A ver si si es donde se lo sabe Va muy mal Si yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale A los que me aprecian saben bien les sabrá que está más pata Y cuando se apuntes y se apunta lo que le da más contenido A ver señores, sigan ustedes de cantar con nosotros Y es que el envidioso Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los apujo ni pa' cari cacar ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Eso! Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece me diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no se va a lo bien que me chingaron y no fue un ratito Sígueme cantando más fuerte ¡Viva! No estoy que subiendo ni fanfarro ni al doble sea no es mi estilo Lo más les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al pido Echelo en el corto pero aprovecho en mi cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo ¡Fuerte fuerte 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 fuerte! Y es que el envidioso es mío ¡Eso! Según son amigos pero por la espalda nunca me perdonan Y yo sigo en lo mío y no los apujo ni pa' cari cacar Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no temía nada Seguimos a la noche en esta noche con Tomaro Tomaro va a echar a la sur Es una muy bonita grabación creando el terreno con León Tomo Poncho Este tema es un exitazo grande La gente lo sentó bastante y en esta noche Especial para toda la gente que lleva sombrero Para todos los rancheros que están presentes en esta noche Esta historia es para que usted la cante con nosotros ¡Vámonos! Se llama Se llama Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir como vivías con otra Al verlos en la mano y al besar su voz ¿Ya saben? Te vas a arrepentir y te lo digo en serio ¿Por qué? Por haber despreciado este humilde Te vas a arrepentir como vivías con otra Al verlos en la mano y al verlos en la mano Te vas a arrepentir y te lo digo en serio ¿Por qué? Por haber despreciado este humilde Quiero ser un hombre bastante A veces de barache, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su vivero Aunque no tengo nada, yo te daba todo Pero tú no te hiciste llenarte de lodo A ver, mujeres, acabo Te fuiste por los rumos y te saldrá claro No me hace mismo daño por carros de lado Afortunadamente yo soy buen ranchero Quiero estar a cabrón para que tú te encuentres un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez será un poquito más tolerado Disfruta mientras ruedas vuelven, calma existe Terminaré llorando y estará sufriendo así como yo lo hice Pobres amigos Avanzamos rápidamente Y seguimos adelante Porque compadre bueno Estamos en nuestra final Y sigue lo más nuevo en redes sociales Se llama, se llama el estrés Y rápidamente Va a seguir complaciendo a la gente que lo está pidiendo A la gente que está cantando por allá atrás A la gente que está pidiendo lo más nuevo Vamos a agradecer a la gente que vino de lejos Hay gente que viajó de lejos Pasaron esta noche Se llama el estrés Compagüero Ahí lo venga Ahí los compagüero Se llama el estrés Para que lo siga apoyando Dice En esta noche En esta noche me quitó el estrés Cuando con el tiempo Celebraré más para que las cosas salieran como quiero Yo no me quejo Ni cuando pierdo Para que la vida Para que la vida también es un juego Que me gusta vivir lo bueno Aventuras que en mi mente se quemar Y de la vida Que me gefallen Aventuras que se están No me deja bajo Sí Ni cuando pasan Ni cuando pasan No me dejo eso decir de donde vengo Con un whisky recuerdo a los viejos tiempos Mi apodo y mi nombre yo me lo recibo Soy nacido allí en San Pedro Ropa de marca y no es por preso Hay ocasiones que con garachas de bandeta y de sombrero me gustan esto Yo vuelvo a baño, bien ensillado, acompañado de una nueva mujer El vivo se me hace Que habla así que ponganse a criticar, secas y envidias Pero se olvidan que se les pedió que es que era un carote señor No me da miedo o de sonriesgo y entre menos para más mejor El tiempo se terminó de morir En los remos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron Que en el aire a veces me desvolando Avionetas en la noveneta abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decirte donde beco Con un whisky me perdonó bien los tiempos Mi apagó y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allí en el pueblo Muchas gracias señores Se llámales Muchas gracias Apagó Me ayúdame Te llámales Y ahora les cantamos a los borrachos Ya les cantamos a las mujeres, a las tóxicas, a los favorones yacciabodos Ahora siguen los enamorados, los románticos, los que vinieron con su pareja en esta noche. ¡Arriba las senderas! ¡Oye, enamorado! ¡Arriba las tóxicas! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los cabrones y balas! ¡Arriba los enamorados! ¡Se llama Tuyo y Mío! Y dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pero yo no estoy de acuerdo. Porque tú estabas siempre adelante, abriendo los caminos y eso siempre lo reforzó. ¡Se lo saben mujeres! Te quedaste en vez de irte por la puerta, cuando estaba por el piso, con me y tis y que me acuentan. Y no creas que yo no me daba cuenta, que te hacías ya que no se daba cuenta. Por ese lado tan cabo dice. Por ese lado tan cabo dice. ¡Oh a mí me gusta! ¡Y es que despertar contigo en luz! Me emociona y me motiva a echar y ligar Me entregaré este tono y nada te agafar Otra vez enamorado Yo a mí me gusta distinto Y una vida entera quiero estar A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Y se fuerte Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería mi hijo Amables amigos, seguimos adelante Otra historia, otra feo con ustedes Señora Llegamos a fiesta, no tos ya ¡Adiós, ayo, ayo! ¡Los murieron de hoy, señores! ¡Los murieron de hoy! ¡Los murieron de hoy! ¡Los murieron de hoy, señores! ¡Los murieron de hoy! Hoy hablemos de amor Hoy tomemos ricones Hagamos una fiesta Y que nos amanezca Dice Te daré mil besitos en mi camioneta Para que desde ahorita lo tomes en cuenta Y dile a tus amigos Que ahorita regrese Quita mi confusión Y lo de tu corazón No tengo una jipeta Dice, traigo un agua al 70 Si quieres me quito Viste cana negra y pase lo que pase Todo aquí se espera que sincera vez Si yo te voy a cantar Dice, ahorita me quedo en shock Te dedico a este shock También esta canción Mis compas se quieren ir Pero me quedo aquí Te quiero abrazar Te quiero decir Que soy un barranco Pero buen muchach Te besas, te abraz También te apapacho No la pienses tan Porque ya no aguanto Pobres amigos Pase, firma California 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 Presenta, presenta Prácticamente En esta noche Antes de despedirnos En esta noche De toda la gente de California Quiero presentarles A mis compañeros de esta agrupación De los dos carnales Y el aplauso fuerte Porque la batería Desde San Pedro De las colonias Con Willa, México En esta noche Él es Kevin Paul De la clase Señoras y señores Armando izquierda Por este ladito Con más de 16 años De historia musical En los dos carnales Por este lado Él es Armando Hernández Mangi Pérez Gracias Por acá En la animación A mí me toca Me toca presentar A mi compañero Hermano del alma Directamente De la ciudad De las montañas Conterrino Bolívar México Alberto Caral El pariente Para su edad Señoras y señores Muchas gracias Por cantar Cada uno de los temas Por estar contentos En esta noche Agradecidos por su presencia Y rápidamente Con la Cristina Ahí le voy a un paso En el acordeón Segunda voz Desde San Pedro Coahuila, México Con un corazón Bien grande Y Manuel Quezada El bueno Concha Que los bendiga Estamos muy contentos Muy agradecidos Parientes Con toda nuestra gente De verdad Muchísimas gracias Sabemos que duraron Mucho tiempo Para esperarnos Muchas gracias Por quedarse Por disfrutar del evento Diemen los bendiga Arriba México Ahí le va a una cumbia Ahí le va una cumbia Que lagunera dice Y la lagunera dice Me fui a pasar la tarde Junta con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo para la lomita Y con como Que nos tiramos al pasto La hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Y se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan En esta vida Hay cosas maravillosas Y no recuerdo De nuestra ciudad Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo para la lomita Y con como Mirad Que nos tiramos al pasto La hierba se movía Se movía Y se movía La hierba se movía Y se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan En esta vida Hay cosas maravillosas Como la tarde Que se tenía Muchísimas gracias A la gente Por lo que hay Con mi negrita Para el cielo A la vez 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 Se inauguró Gracias A la vez A la vez A la vez Vamos a tener Gracias Todos los que han abogado Muchas gracias A nombre Se acaban Mis compañeros Kevin Armando concho decimos gracias a nombre de todas las abogaciones gracias ¡Arimos México! ¡Ánimo! ¡Gracias, Laura, bendiga! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!